... Hemos venido trabajando en estos dos últimos meses, fundamentalmente mucho, tratando de recuperar un poco lo que no pudimos hacer en el primer semestre del año con el tema este de la pandemia y también, digamos, con una importante colaboración por parte de las empresas contratistas que están trabajando en distritos, que empezaron a trabajar en el mes de agosto y, bueno, como te decía, tratando de recuperar un poco todo este tema fundamentalmente de la cantidad de reclamos que ingresamos a través del 0800, que hemos logrado estar prácticamente al día y esto nos posibilita también, digamos, de alguna manera flexibilizar las tareas, las demás tareas que tenemos que van también en función del mantenimiento que ingresa, de los pedidos que ingresan por otra vía que no sea el 0800 y del plan de obras que ha activado nuevamente el municipio y donde nosotros, bueno, tenemos nuestra parte también ahí muy importante, ¿no? Yo creo que vamos a estar llegando a fin de año con un número interesante también de reparaciones, que este año también se ha visto minimizado porque hemos logrado realizar también una tarea de mantenimiento preventivo que nos ha posibilitado que la luminaria que está en funcionamiento pero que de alguna manera por ahí tiene algún tipo de condición que rápidamente va a quedar fuera de servicio, al hacerle mantenimiento preventivo nos posibilita extender su vida útil y su condición de funcionamiento normal. Así que eso también nos posibilita que tengamos una tarea un poco más mejor y más controlada llevándola más de cerca. Así que, bueno, estamos conformes con el trabajo que estamos realizando. Lamentablemente tenemos casos de vandalismo en distintos lugares, no solamente en las luminarias de altura que son las que están en la calle sino en el servicio de alumbrado que tenemos instalado en las plazas, en los paseos, en los bulevares, fundamentalmente con farolas. Y esto nos complica realmente el tema porque, por un lado, el costo económico que esto tiene, que es muy alto, porque una farola hoy en día con tecnología de placas de LED para que se ubiquen, como las que están instaladas en la plaza San Martín, en la plaza Francia, en la plaza España, son farolas que están por encima, largamente por encima de los 30.000 pesos cada una. Y esto implica un costo y un sacrificio económico por parte del municipio muy, muy grande. Por eso siempre insistimos en el tema de que el vecino nos dé una mano y colabore con nosotros en el sentido de que cuando vea algún acto de vandalismo lo denuncie inmediatamente. Y otro tipo de vandalismo también es el de violar las tapas de los registros, de las columnas, de las farolas, dejando expuestos los conductores, los cables, con el peligro que eso conlleva.